¡Suscríbete al canal! Un peso, después el siguiente Le vamos a bajar obviamente Le vamos a subir repeticiones buena calidad ¿Qué onda padres? Ahorita vamos a hacer lo que venía a hacer remo en polea ¿Por qué en polea? Para tener menos apoyo en lo que vendría siendo en las rodillas Y así darle un poquito más de enfoque a lo que es la espalda solamente ¡Mateando máquinas! El ejercicio que explicó este detito la verdad está muy bueno Se sienten los gonzales Más cuando hace la contracción escapular Que ya está acá en el pecho Y pues como contraer la espalda obviamente Por eso se llama escapular Mira güey Este cabrón se hizo un agua Con lo que le quedó el Star Wars Es que no nos trajimos bote Y tuvimos que rellenarlo en el de el Star Wars Y luego es que... Somos pendejos la meta Acabamos de hacer remover Este... Ahorita toca hacer... ¿Qué? Pullover Pullover ¿Cómo lo vas a explicar? Lo vamos a hacer con dos overs Para tener más rango y movimiento Y pues así contraer un poquito mejor Lo que vendrían siendo los dorsales Esa les va a dar amplitud Es importante que entiendan amplitud y densidad Si no, no van a crecer su maldita espalda ¡Vamos! ¡Vamos! Iniciaremos con la olímpica Por ahí se vio ¿De qué me grabas la tuna? ¿Qué? Me dijiste la olímpica Ya lo puedo grabar, güey Esta olímpica, no la otra olímpica Y van a ser 10, 12 repeticiones Hemos finalizado el entrenamiento Esperamos les haya gustado este entreno Si no les gustó, vean esta la verga Prácticamente, así que esperamos un like De buenas visitas También en... Buena esta la verga También en Insta Va a estar el reel que vamos a subir Este cabrón y yo Así que para que también lo vean La gente que está de YouTube Le den el like Y si no Este es el lema de hoy Si no, váyanse a la verga Muchas gracias por estar en mi videíto Y a ponerse mamado Cuño, güey Ah, cuñito Ahora, bíceps Bíceps Chao